Hola, hoy vamos a hablar un poco sobre botánica de supervivencia y uno de los recursos más útiles que existen no solamente para hacer fuego, sino para transportarlo de manera natural. Vamos a hablar sobre el hongo pata de caballo. Este tipo de hongo es un hongo parásito que se suele encontrar pegado en árboles como este que tenemos aquí, que una vez que está seco, sirve perfectamente no solamente como yesca para encender fuego, sino es muy útil, sobre todo para poder transportar el fuego. Lo sueles encontrar así pegado y lo único que tienes que hacer normalmente es usar un buen cuchillo, cortas, en este caso hay que tener cuidado, listo y ya lo tenemos. Como ves la extracción es bastante fácil, sobre todo cuando la madera ya se encuentra muerta y podrida. Es en este tipo de árboles, sobre todo árboles enfermos en que vas a encontrar este recurso. Aquí lo tenemos. Como ves, se encuentra completamente seco y una vez así, es bastante útil, pues como ya digo, no solamente para hacer fuego con él, sino también es bastante útil para transportar el fuego contigo. Algo que viene a ser bastante útil en situaciones de supervivencia en general. ¿Cómo reconocer este tipo de hongo? Y sobre todo, ¿en qué regiones es que lo puedes encontrar? Principalmente suele ser en bosques donde hay árboles o bien de plantaciones coníferas. Y también te puedes encontrar a veces hongos de este tipo en otro tipo de bosques, que pueden llegar a ser incluso selvas tropicales. La manera de reconocerlo es muy sencilla, ya que tiene esta forma de pata de caballo, sobre todo cuando está pegada al tronco de un árbol. Ya que se trata de un hongo parásito, lo normal es que lo vas a encontrar en un árbol que ya normalmente estará enfermo y que acabará muriendo más tarde o más temprano. Y en general, las reglas básicas son, en el caso de que lo encuentres completamente fresco, pues arrancarlo como lo hice en este momento. Es relativamente fácil de extraer, inclusive con una navaja de bolsillo. Y una vez que ya lo tienes en la mano, dejarlo secar al sol hasta que se encuentre completamente seco, como este que tengo aquí en la mano. Y en general, esto viene a ser todo sobre el hongo pata de caballo y las utilidades prácticas que tiene esto a nivel de supervivencia. Si te ha gustado este video corto, pégame un like, suscríbete al canal y apóyame en redes sociales. Muchas gracias.